El periodista Martín Ripple ha escrito un libro que he leído en estos días y me ha gustado mucho, Vizcarra, una historia de traición y lealtad. Martín, bienvenido. Gracias, gracias Jaime por la invitación. Porque además... Como lo que te haya gustado. Sí, no, claro que sí, claro que sí. Además, me gusta porque hay chamba, pues hay investigación. Por ejemplo, yo he marcado algunas partes, para ver el maniático marcando... Los mejores libros son los que están más marcados, corroneados. Por ejemplo, no dices aquí, tampoco podemos pasar por alto la relación entre la amistad y la decepción. En otro momento dices que Meche le decía hermanito a Vizcarra. Pero nada hermanito, no, 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 era antes en la campaña. No es una palabra proscrita todavía. Así es, todavía, todavía se podía decir hermanito que Vizcarra mantuvo con Meche Arauz. Este es quizá el hecho fundamental que gatilla su deseo de ser presidente. ¿Por qué? Porque, obviamente, tratamos de encontrar la razón por la cual Martín Vizcarra no renuncia a la primera vicepresidencia de la República, lo cual pudo en aquel momento haber salvado a Pedro Pablo Kuczynski. Este no es un examen pues de opción múltiple, donde tú marcas un cuadradito nomás y esa es la razón. Deberían haber habido varias y sin duda las hay y el libro las explica. Pero una de las razones fundamentales por las que Martín Vizcarra no renuncia a la primera vicepresidencia es porque él no confiaba en Mercedes Arauz. Él pensaba que en criollo lo iban a puentear. Es decir, yo presento mi renuncia, Mercedes Arauz hace, según él, la pantomima es que la presenta también, y luego la presidencia salta de Pedro Pablo Kuczynski, que si es vacado, renuncia a Mercedes Arauz. Ojo, yo no tengo pruebas de que eso haya sido planeado. ¿Me estás contando de cuándo? Eso, el momento de cuando le piden su renuncia. La vacancia. La primera vacancia. La segunda. La segunda vacancia. La segunda. Aunque Mercedes Arauz le pidió a él la renuncia. Parece que estuvieras contando de ahora. ¿Por qué? Lo que pasa es que, Jaime, lo que ha sucedido es de una ironía extraordinaria. Porque si en aquel momento era más bien Mercedes Arauz y Pedro Pablo Kuczynski quien le pedían, exigían, la renuncia a Martín Vizcarra para salvar esa gestión de gobierno, ahora resulta que si Martín Vizcarra quiere realmente, ipso facto, que se convoquen elecciones, dependería de la renuncia de Mercedes Arauz. Exacto. Porque tendría que renunciar él. Sí. Tendría que garantizar la renuncia de Mercedes Arauz y ahí sí, de inmediato se convocan elecciones, sin tanto lío. Ahora, es interesante porque, claro, una historia de traición y lealtad, porque lo que se colige del libro, que tienen que leerlo, es que Kuczynski se sintió traicionado por Martín Vizcarra. Tanto así porque, además, Vizcarra quería ser a toda costa jugador de las grandes ligas, ¿no? Así llega. Él estaba buscando, ¿buscó con Keiko? ¿Buscó con APP? Buscó y lo buscaron. Buscó y lo buscaron, o sea, había interés. Hubo un interés mutuo, sí, sí, sí. Y acá dices una cosa bien interesante que le he marcado, mira, por ejemplo, página 34, dice. Según el círculo más cercano a Martín Vizcarra, porque Martín ha hecho entrevistas a varias personas, algunas dieron su nombre, otras no. Keiko Fujimori le aseguraba a Vizcarra que lo había investigado desde que nació, y lo pones entre comillas. Sí, exactamente. Y que estaba limpio por lo que lo necesitaba entre los rostros de su campaña para diluir lo que fuera posible la imagen asociada a la corrupción que cargaba su partido. Esto le deberían sacar una copia y mandárselo ahorita al Congreso. O sea, lo investigaron a Vizcarra. O sea, ya lo investigaron a Vizcarra. Sí, lo investigaron a Vizcarra, o al menos eso fue lo que le dijeron para tratar de jalarlo a sus filas. En aquel momento estamos hablando de cuando lo convocaban para que perteneciera a la aventura política de Keiko Fujimori, que se estaba lanzando la presidencia del año 2016. Pero la verdad es que ese fue el inicio de la primera decepción de Martín Vizcarra, porque ahí nomás, en el debate presidencial entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, Keiko en un momento dice ¿Cómo puede estar usted, señor Kuczynski, compartiendo la plancha presidencial con este señor Martín Vizcarra, que fue reo con Tomás y le sacó un montón de cosas? Y en ese momento Martín Vizcarra veía esto, porque estaba en el mismo escenario, a un lado, y decía, ¿y que no que me habías investigado y que yo estaba limpio? Los usos de la política, ¿no? Claro, pero es interesante la relación que describes entre Vizcarra y Meche, y creo que aquí está buena parte de la carga que Meche arrastra desde hace algunos años, porque creo que esto te lo dice a ti. Sí, yo ya había renunciado al BIT, estaba tratando de instalarme en Lima y me dice que los planes habían cambiado, ese no fue el acuerdo, ¿por qué? Porque PPK, y lo cuentas acá, le había ofrecido a Meche la primera vicepresidencia, Vizcarra quería, 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 y lo consiguen con este mote de vamos a poner un provinciano, vamos a deslimenizar o despituquizar la plancha. Y eso, ¿crees tú que es una carga que Meche lleva hasta hoy? Es decir, ¿eso le dolió, evidentemente, y lo dice, pero que hasta ahora lo respira? Yo creo que le vendieron gato por liebre. Yo creo que cuando ella renuncia a la posición máxima del BIT en México, sin duda me lo dice también, estaba dejando de lado la posición que cualquier economista querría tener. Un DEPA frente al bosque de Chapultepec. Es decir, una zona, pues, como decir, el DEPA aquí frente al Olivar. Al Golf, o al Olivar, claro. Al Golf, sí. Y llega y le ofrece Pedro Pablo Kuczynski, según ella, el número uno en la lista del Congreso de la República por Lima, que sí se lo dieron. Sí. Luego, la primera vicepresidencia de la República, y luego un puesto en el Ejecutivo, preferentemente la Cancillería. Y al final, solo le dejan el Congreso de la República, ¿no? Ahora, ella no culpa a Martín Vizcarra de que la hayan sacado de la primera, de la candidatura a la primera vicepresidencia. Ojo, eso. No, es verdad. Eso ella considera que fue una movida más bien de los banqueros, el círculo que rodeaba a Pedro Pablo Kuczynski. Pero igual sintió el codazo. Donde estaba Susana de la Puente. Claro. Pero sí, sintió que la hicieron a un lado. Claro. Ahora, hablas del padre de Vizcarra, que fue constituyente en el 78. Y primer alcalde de Moquegua, en el año 63. Y primer alcalde de Moquegua. Además, la primera elección. Sí, porque antes los alcaldes eran elegidos. Así es, así es. Y cuentas que el padre traiciona al APRA. Porque había una consigna en el APRA, en la constituyente, de apoyar a Víctor Raúl. Porque Víctor Raúl, que no había llegado a la presidencia en tantas, tantas elecciones, era la última que se juzgaba a Víctor Raúl. Entonces, había que apoyar al gran líder. Y que el padre de Vizcarra traiciona esa consigna, con lo cual los sapristas lo ven como traidor. Sí. Un grupo de... Caray, esta palabra de traidor como que persigue a la familia Vizcarra, ¿no? Pero es bien curioso porque acá también hay dos lecturas, como casi en todo, ¿no? Por un lado, yo he hablado con el secretario general del APRA en Moquegua durante el año 2006, que fue el año en el que Martín Vizcarra se lanzó al gobierno regional por el APRA en Moquegua. Y él me dijo, efectivamente en la constituyente, la consigna de todos era, hagan campaña por el jefe. Hagan campaña por Víctor Raúl Aya de la Torre. No hagan campaña con nombre propio. Pero el papá de Martín Vizcarra, según muchos sapristas con quien yo he hablado, y especialmente él, hizo campaña con nombre propio. ¿Cuál es el argumento a favor de César Vizcarra? Que, como el poder está centralizado en un país como el Perú, también el APRA está centralizado. El APRA debe escoger cualquier candidato, no necesariamente representativo de Moquegua, para que corriera y representara a Moquegua. Y él dijo, antes que otro represente a Moquegua, la represento yo, ¿no? Entonces, ahí están las dos lecturas. Oye, este, ¿por qué el loco calicatas? ¿Por qué le dicen a Vizcarra, la chapa en Moquegua es el loco calicatas? Es su círculo cercano de amigos, ¿no? Porque las calicatas son una suerte de estos, los sanos ingenieros civiles, una suerte de pequeños agujeros, fosos que haces en la tierra para poder evaluar la calidad del terreno y saber si se puede construir ahí o no. ¿Por qué lo de loco, es más bien la pregunta precisa? Porque los loco calicatas, porque lo veían él cavando pues huecos a lo largo de todos los cerros que rodeaban la ciudad de Moquegua. Llegaban pues enterrados a veces a las reuniones de los amigos a tomarse su pisco. Claro. Y decían, ahí viene el loco calicatas, ¿no? ¿Le gusta el pisco? Le gusta el pisco, sí. ¿Más que el ron, como alguna vez se dijo? Mira que sí, mira que sus amigos me dijeron que le gusta el pisco, que lo del ron es una leyenda urbana. Eso es lo que sus amigos me dijeron. Y que vino no toma mucho porque le da dolor de cabeza. Así tal cual. Así. Que los amigos conocen pues ese nivel, ese nivel de cercanía tienen, ¿no? Y lo conocen a eso. Bueno, ¿qué crees tú, ahora que has escrito este libro? Te felicito de nuevo. ¿Qué crees que va a hacer el loco calicatas ahora? Es una buena pregunta. Ah, frente a este escenario tan convulso, tan tormentoso. Es una buena pregunta, porque el gran problema de Martín Vizcarra es que pese a que Vizcarra es un apellido, digamos, de la realeza moquehuana, y allá él tiene ascendencia, no sé cómo moverse, es muy distinto manejar un país de 31 millones de habitantes. Y es relativamente huérfano de poder en la capital. No tiene partido político, no tiene bancada porque el oficialismo en el Congreso funciona más como oposición. Y lo único que tiene es el respaldo popular. ¿Cómo irse atrás ahora con la propuesta de adelantar elecciones? O sea, ¿tú crees que se va? Va de todas maneras. Estamos hablando con una bola de cristal al frente, ¿no? Por eso, con el carácter que has investigado. Este loco calicatas que hacía taxi en Lima. O arriesgarse a dar marcha atrás y perder en este momento lo único que lo sostiene en el poder. Y quedar entonces a merced de un Congreso de la República que está con la sangre en el ojo. Pero este es un enredo en el que él se ha metido. Claro. Él se ha metido en este enredo, exactamente. Ahora, como lo describes, parece ser que no va a dar marcha atrás. Es decir, son de carácter fuerte, ¿no? Está acostumbrado a jugar al filo del reglamento. Y ahora otra cosa también. Él está pensando en su futuro político, obviamente. Porque, claro, tú cuentas que él se moría por estar en Lima y jugar en las grandes ligas de la política. O sea, está cumpliendo su sueño. Sí, pero además de ello, está pensando en el horizonte porque es una persona joven al 2026 o 2025. O 2025. Así es. Un hermano suyo me ha señalado, y con eso termino, que él tenía la intención de posturar el 2026. Veamos cómo llega el 2026. Si es que no se convocan elecciones al 2020, podría tener un último año infernal frente a un Congreso de la República, probablemente agresivo, que le esté censurando ministros permanentemente, y que él ya no va a poder disolver, o irse antes y tener mayores expectativas en el 2025. Caray, esto da para más, ¿no? Sí, sí, sí. Martín Ripple con nosotros, con un muy bien trabajado libro, Vizcarra, una historia de traición y lealtad. Muy bien escrito también. Te felicito, Martín. Ya sabe, lo compra en la librería de su preferencia. Gracias, Martín, nuevamente. Gracias. Quédate porque viene...